¡Mirá los perros donde están, boludo! Después la siguiente... Sí, nos van a atacar así nomás. Maté como... no, maté como cuatro también. Ah, ya no hay contrato. No. Hasta mañana. Vamos al lado, chiqui, tenemos cuatro lugares nomás. ¿Querés que vaya a embarcadero? Y yo me voy a la conserva, dale. Corte inmarcesible, cada que desis pausa publicitaria, no me llega ni una. Nunca me llego una. Bueno, mejor, boludo, si no te llegan los anuncios. Me tildo acá. ¿Va bien? ¿Cualquier cosita, guris, es cuál? ¿Y el cosita que se laguee o algo vayan diciéndome? Porque yo estoy monitoreando. Estoy tratando de hacer un monitoreo de cómo va el OBS. Porque me estaba dando muchísimos problemas. Demasiados problemas. Más de lo que me gustaría. Ojo a los perros, ¿eh? T0 NGM3R porque yo me como OO todas esas pausas para que el año lo coma. Qué grande el tono. Corte inmarcesible, dale Leonardo DiCaprio. ¿Por qué Leonardo DiCaprio? Dale. Ok, voy. ¿Por qué me dice Leonardo DiCaprio? No entiendo. Yo tengo de Leonardo DiCaprio lo que Nico tiene de... De MacGyver. Uy, yo. Perdón. Pero hoy dejará que se me escapó el tiro con el Ember, boludo. No. El dedo hizo. Escucho un caballo, no sé si te pudo. No. T0 NGM3R, yo soy Peter, la angila. V. El asesino, guau. Coty inmarcesible, jajajaja. Déjalo al Nico. A conchas madre. Que lo deje al Nico. ¿Por qué lo tengo que dejar al Nico? Al Nico que la chupa. ¿No, Nico? Dejarme para qué, no entiendo. Porque dije que yo tengo lo de DiCaprio lo que vos tenés de MacGyver. Me agarro una pala. Acá hay farole acá arriba. Vale. Acá también dos tengo yo, de hecho. Los tiro al piso acá, mirá. Ya me fijo, pará. Mira, mirá el boludo, agarró la pala. La pala no, hermano. Eso se mal, caca. Lo tengo conmigo, lo quemo. Coty inmarcesible, cc raro, che. ¿Será mi internet de campesino? Se ve raro. Ahí lo estoy tirando al piso. ¿Te veo, Coty? Es la calidad, Coty. Es la calidad, sí. O sea, sí puede ser tu internet. Hola, pivo. ¿Cómo estás, muchacho? Nico? Yo no te gusta. ¿Qué? ¿Info? Nada. Nada, perro. No le sacás nada con la pala, boludo. Nada, no. Acá tiré farole al piso, por favor. Me hizo poronga, boludo. Coty inmarcesible para la rosca de Ale. T0 NGM3RT Gelly con la SILA. Sí, sí. Gracias, Coty. Qué considerada. ¿Vio al por qué los besos valen más XD? Oh, Subman. ¿Qué onda, perro? Va a tener que estar entrando, vieja. Buena. Che, me va a buscar un bote y me va a curar, boludo. Tengo miedo. ¿Venís bien? Sí, sí. Ah, acá hay martillo, boludo. Dale. Coty inmarcesible porque él quiere un novecito porque dos es mucha plata. Están re baratos, los besos no me echen la pelota tomándonos más tarde. Bueno, mandate vos. Qué hijo de puta. ¿De dónde me apareció? Gente, Nico. Gente, gente, gente. Buena. Era el único. Pero me parece que puede venir más gente. Lo vigilo. No. 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 Lo quemamos. Pio alb, yo no me queje del costo XD. Tan blanco. Perdón, es que te daba tantos mensajes que estaba re perdido. Métete, Sandman. Me falta uno. Si querés, si querés. Ok. ¿Lo tengo apuntado? Sí, lo tengo apuntado, pero... Coty, Inmarcesible, podés creer que solo me aparece mi internet. No me aparece el de ni una casa. ¿Lo quemamos? Yo tengo farol acá. Quémamelo nomás. Que la chupe, boludo. No se puede quemar. Este se va a revivir. Sí. Vigila lo... Ok. Yo termino, Coty. Hola. Así que sos ignífugo. Pedazo de hijo de la chingada. T0 NGM-13 Realie, Perú. Métele el tiro por el fundillo Ajaya. Todo tranquilo, Nico. No, Toncito. No, no. Tengo que esperar. Se va, va. Pío Alves de pan negro con semillas. Está buenísimo LPM. Pan negro con semillas. Prefiero a mis tortas fritas. Coty y Inmarcesible pan integral, el que come siempre al... eeeh... No, no. ¿Paniendo esto, Che? Sí. Hace una cosa, vieja. No, no, no. ¿Eh? Nada, nada, nada Me preocupa que llegue más gente ¿Qué te saco, boludo? Si te está pegando con martillo, sí Necesita melee, ¿no? Sí, eh, hacha Vigilámelo, este, un cacho Voy a buscar una trampa, boludo ¿Qué es R que ese sonido? El jefe, toncito Aguantá, perro Voy a terminar el jefe, boludo Dejame terminar el jefe después ¿Conseguiste hacha? No ¿Terminaron? No, no, le sigo dando lo mismo Ya sé, boluda ¿Qué estás esperando, que todo el mundo te haga? ¿Qué ha? Haga Use las manitos con manicura Para hacer un poco de masa Vos podés Vos podés Le está pegando al clon, por eso Vos podés, MacGyver Vos podés No, no, ya está Le quedan dos golpes por ahí Uy Latencia Ahí se fue 44 Igual, boludo De pin No, debería tener Ahí está, 38 Venite, venite Yo te hago un par de tortas fritas Pero te las puedo Si todos le piden a Lale Yo le pido Que me invite a unos mates Dale, no más Coti y Marcecille No oja ya Yo no cocino bien Dale, dale oja, tranquilo Justo, justo ahora Yo no me traje No cocinas bien Es fácil, boludo Acá vi un hacha De la puta madre, boludo Siempre encontramos Las hachas Cuando terminamos Siempre aparecen Las cosas Después de Pio Alvio Pido que me caga Rosquitas ¿Qué? No hay trampas, boludo Igual se debería haber levantado El vago ya Calculo yo No sé Vos te quedaste quieto Y estoy volviendo hace rato Mi rosca no se regala No sé ¿Puedo decir que lo dejamos? No, pará Quedate un ratito más Me dejamos buscar Si viene gente Lo vamos a despejar Acá ¿Eh? Acá, acá ¿Eh? No hay trampas, boludo Aparta Y yo justo no me traje ahora, boludo La de Alhambra Dio Alvo Berlinesas Yo tampoco, boludo Berlinesas ¿Qué es eso? Las venía comprando, pero... Ahora acá A mí no se va a levantar ya Pero... Coty inmarcesible la rosca de evaluar No creo, boludo Vos te viste quieto Ya habéis probado Pero... Ya probaste el chiquito Ahora Probá el randote Perdón, vieja Me contagié Me contagié, Adri Sí, ya veo ¿Quién entró al disco? Apaga el Zadman ¿Eh? Apaga el Zadman Tío Al Son como las bolas de Fraile Pero también son con crema pastelera Tengo unas bolas con crema adentro Pío, si querés Me preocupa que me pegan golpes O sea, bajo como guajones de ping, boludo T0 NGM-13R Yo quiero las bolas de LAL Por eso, o sea que... Vio Alvna mejor agoyó y no te convidó Hay caídas A eso me refiero Acesible Zadman Es retincho Se pone a criticar internet ajeno Retincho, dice la roja Pobre Zadman No me lo critiqué Bueno, vamos a agarrar a vieja ¿Qué arma tiene, boludo? Un vertier O me pareció así al refilón Que era un vertier Tenemos el punto acá atrás, boludo No sé qué vamos Si nos vamos a ir a ver miedo Sí, vamos Yo diría que sí ¿Para arrancar? Yo diría que sí, jefe Uso Todo limpísimo Pero vamos, al norte Ya la hora, Coty Bien Bien, bien Bañate por el bien de todos Desde acá se te siente El olor a chivo Vamos muy lejos del carnicero ¿La habías pegado? ¿La habías pegado? Sí Le metí un tirito en el pecho Coty y marcesible Uh, uh, uh Que desis gordo Tincho Alexar 32 enojao Angelus Tatu Jueves la 23 Hectosegundos Amigo Ja, ja, ja Bien normal Los horarios Ja, ja, ja La vieja hace dos horas y media Casi tres horas que estoy Héctor No me eches la pelota ¿Viste qué le pasa? Pego un tiro, vieja Hijo de puta Gordo sí Tincho no Eh, Coty Angelus Tatu Hombre grande Trasnochando Ja, ja, ja Siempre papá Si en realidad Yo hoy no tendría que estar Haciendo directo Hoy es mi día de descanso Pero lo estoy haciendo Porque estoy testeando Al OBS nada más Y porque tenía ganas De jugar un rato al Hunt Y ya que estamos Pio Alve está con las energías Renovadas Claro Dormí siesta Me manoseé Entonces estoy con energía renovada ¿Quién es el silencioso Que está en el chat de vos? P0 NGM3 Real en dúos Sosríos ¿Cuáles son más frenéticas? No sé, tengo miedo 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 No sé, tengo miedo